Saludos a todos los que nos acompañan en un día sensacional. El ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico. Se puede sentir el drama que rodea partidos como este. Lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. ¡Gracias! 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 Así que comenzamos de una vez. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. ¡Qué lindo espectáculo de pases! Se emplea a fondo en el costado. ¡Va enorme cabezazo! ¡Una atajada fantástica! Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. Un despeje, digamos decente. ¡Vaya descuido! Veo una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Muchísima gente adentro del área, realmente imposible poder definir con tiempo y espacio. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. La patea hacia adelante. Va hacia el extremo izquierdo. No irán más lejos. Topan con pared. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! ¡Qué buena gol! ¡Impactante cabezazo! ¡Qué dramatismo, estimados aficionados! La pasión que se vive aquí adentro es sorprendente. Y ese es el primer gol de este partido. Un gran esfuerzo de equipo. Se vio claramente la transición de defensa-ataque. Hició en el rompimiento con extrema rapidez y determinación. Un gran esfuerzo de equipo. ¡ listening! Un gran esfuerzo de equipo. No va aaccionar por ese partido. black y muchos millones de express lets mettaps a Gramaux o disco. ¡Qué Hunts,ửal, schaffenun. Un gran esfuerzo de equipo. Un gran esfuerzo de equipo. menos un gran esfuerzo del sistema. ¡No te ganamos el ritmo! El somewhere pararaction. de deliberately circulo de la paración. Y mettre una parte delWasmodia. Lograron abrir el marcador en este partido tan importante Anotaron el primer pirulo Pero eso no va a callar a las fieras Ahora deberán jugar al máximo La ha golpeado en largo La recupera ¿Quién puede seguirlo? Impresionante la grada, se pone de pie con ese desborde Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo Busca su delantero ¡La agarró sabroso! Javier Aquino Un pase fuerte hacia adelante Intenta filtrar ¡Quiñá! Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Esta es la oportunidad para Guiñá ¡Se la sacó el rival! Tiene un largo trazo hacia adelante Tiene un largo trazo hacia adelante Tiene una gran opción de disparo Impresionante la jugada ¡Qué buen robo de galón! La maneja en largo Y ahora tiene Guiñá Aprovecha el espacio abierto ¡Esto termina en gol seguro! ¡Esto sí que estuvo fantástico! Da la impresión de que se tira un clavado Y exagera un poco buscando engañar al árbitro Monterrey Necesita ahora un pequeñísimo milagro Todo queda ahora en las manos sontas del guardameta Para ganarse el día No se puso nervioso Y amplió la ventaja de su equipo No cometió ningún error A pesar de tanta presión encima Esto nos dice que es un especialista pateando penales Nunca estuvo nervioso Tigres Tiene una ventaja de dos goles Y de aquí en adelante Todo será comodidad La mesa está servida Ahora es cuando se puede presionar Y ponerle fin a esto Un balón largo hacia el frente No entiendo para qué se aferraron al balón Tanto tiempo en esa zona del campo Igor Lysnovsky Busca su delantero Lucha para tener un hueco Busca colarla Milagrosamente le llega directo al balón Se tropieza Suena el silbatoso Es momento del medio tiempo Comienza la segunda parte de este cotejo Antes de agobiarse Por volver a conectar con el partido Deben evitar un resbalón Y que no les metan otro gol Porque entonces sí ya sería definitivo Y juegan hacia adelante Diego Reyes Un pase fuerte hacia adelante Intenta alejarla de la zona de peligro Mesa Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Y va para adelante Y ahí termina todo Aquí no La mete por ahí Se emplea a fondo en el costado Deja en claro la defensa Que no habrá problemas Busca su delantero Se cae de hambre Ahí cazó al jugador Eso es un tiro libre Topán Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Voltea y va hacia atrás Aquí le va a dar El guardameta responde con autoridad Se la puso fácil al portero Un buen intento Pero dirigido Justo Hacia donde estaba el guardameta Y va para adelante Ahí cazó al jugador Eso es un tiro libre Eso pudo ser tarjeta Pero no para el árbitro Pero puede que en la próxima No tenga tanta suerte Este jugador Jugaron un poco retrasados Y ahí va una pelota larga ¡Esta pudo en mesa! ¡Una atajada maravillosa! ¡Qué instinto! ¡Qué sentido! ¡Qué calidad para atajar! Y aquí vienen los cambios tan esperados Rogelio Funes Mori Se suman las acciones para inyectarle ritmo al partido Siempre es bueno tener a alguien en la defensa dispuesto a darlo todo Tiene el chance clarísimo La bola a su derecha ¡Qué habilidad! ¿Este muchacho de dónde salió? ¡Cierrazo descomunal! Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? ¡Pelota a la derecha! ¡Atención que viene el gol! Guido Pizarro La maneja en largo La juega a la derecha Se pega la banda Y llega la pelota hasta él ¡Tobal! Abortó el peligro Desviando a tiempo el centro Sake de esquina Ambos equipos aprovechan la oportunidad Para llamar refuerzos de sus bancas Y hacer cambios Aquí tenemos una doble sustitución Será interesante ver Si estos cambios le dan otra cara al equipo ¡Esto se llama magia! ¡Señores! ¡Qué desborde! ¡Impresionante topada! La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacio Ni le permitieron girar ¡Ni le permitieron girar! ¡Ni le permitieron girar! ¡Ni le permitieron girar! Al final mucha posesión Poca penetración El entrenador y la afición Tienen razón Están muy molestos ¡Ha encontrado el espacio en la banda! La maneja en largo Ortiz Ortiz La ha recuperado Baby La ha recuperado Mesa ¿Qué jugador madre mía? La levanta hacia el centro Pito el árbitro, final, final del encuentro Hicieron un buen partido pero cayeron derrotados No estarán muy contentos porque mostraron actitud y ganas Pero no pudieron sacar un resultado positivo Siempre es doloroso perder con tatuacérrimos rival No es cualquier cosa, no es un tema menor Tendrán que lamerse las heridas y recuperarse de forma rápida Amigos, a nombre de toda la gente que trabajó en esta transmisión Muchas gracias, nos vamos junto con Luis García Nos vemos en la próxima, buenas noches Gracias por sus comentarios, Dr. García Aprecio sus palabras, señor Martiroli